Les comentamos que inspectores del Instituto de Movilidad y Transporte realizaron operativos de verificación en camiones urbanos de Hermosillo para asegurar el funcionamiento del aire acondicionado que es obligatorio desde el día de ayer lunes. Desde tempranas horas, inspectores del Instituto de Movilidad y Transporte iniciaron operativo de verificación en camiones de pasaje urbano para garantizar el encendido de aire acondicionado, medida obligatoria a partir de esta fecha. Según reportes Ciudadanos, no todos los choferes cumplieron con esta disposición, resultando en algunos usuarios teniendo que aborrar otras unidades debido a la falta de aire acondicionado en ciertos vehículos, los cuales optaron por no prestar el servicio. Los camiones no tienen aire acondicionado, están calientes. ¿Hace falta que los enciendan? Que los reparen, pues. Porque por lo menos le voy a hablar de este, del que me bajé, no tenía aire acondicionado. No, no traía. Lo iba a entregar porque dijo que no traía aire acondicionado. Y ya nos bajó aquí porque ya no va. ¿Van a esperar otro camión entonces? Sí. ¿Que sí traiga aire? Que traiga aire. ¿Por qué? Pues no, no traía el muchachillo que lo va a entregar porque no traía aire. ¿Tenía el aire acondicionado encendido? No, no lo tenía. ¿Y supieron por qué motivo? No. ¿El que te ha subido a traer? Sí. Sí. Usuarios del transporte de Hermosillo expresaron su incomodidad ante esta situación. Aunque por la mañana el clima permitió viajar sin problemas, con el pasar de las horas y el aumento de pasajeros, se enfrentaron a un ambiente caluroso y poco confortable. Con imágenes de Martín Aguilar, Noticias Telemac, Marta Gramón. ¡Gracias!